¿Qué es la realidad de la comunidad? Esta línea de analfabetismo que priva tanto a la comunidad de tantos privilegios. Yo creo que no es tarde para estudiar, la edad no lo es todo, la edad se limita a que uno como persona adulta o como persona joven o como niña tenemos el derecho a estudiar. Yo les invito a que ingresen a este programa ya que es una oportunidad que les van a dar para realizar estudios para el futuro de mañana. Esas son oportunidades únicas, únicas y lo más importante, fundamentales y necesarias en el proyecto de vida de cada ser humano.